Lo de hoy, investigación a fondo de terrenos irregulares que se usan para las tomas clandestinas. Hay que evitar riesgos mayúsculos, advierte el gobernador. Siguen los trabajos de limpieza en la zona cero de San Pablo, Xochimilco, Temor en poblaciones y colonias cercanas a los ductos por los riesgos de fugas y explosiones. Todos sabían quiénes eran y dónde ordeñaban los ductos de petróleos mexicanos. Cae un volador de papantla en pleno espectáculo en Huaquechula. En Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre la peligrosa tendencia de ataques ransomware. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 24 grados. Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarle en este 1 de noviembre. Estamos empezando mes. Estamos empezando no de la mejor manera porque los poblanos estamos de luto luego de las cuatro explosiones y el incendio que generó una toma clandestina de gas. Esto allá en San Pablo Xochimihuacán, al norte de esta capital. Un asunto verdaderamente lamentable, condenable, que tiene que ver con un tema que nos dicen en la federación que ya se resolvió, pero en la realidad ahí está el huachicol y el huachigaz. Además era una pipa de hidrogás la que estaban cargando en ese momento, que era la madrugada de ayer cuando el gas generó precisamente que la gente, y ahí fue la gente, y eso hay que reconocerlo, subrayarlo y aplaudirlo, fueron los mismos habitantes quienes impidieron una gran desgracia. ¿Por qué? Porque en cuanto empezaron a oler la penetración del gas que se estaba fugando, no pensaron otra cosa, salieron inmediatamente con sus familias y eso evitó que hubiera una desgracia mayor. Hasta el momento hay una persona fallecida, lamentable, padre de dos hijos, hay 14 personas hospitalizadas, algunas de ellas en estado grave, seis de ellas, y también tres personas que ya salieron del hospital. Pero está usted hablando de que hay más de 100 casas afectadas, desde las que quedaron totalmente destruidas hasta las que tienen los vidrios rotos y algunos problemas de otro tipo, pero más de 100 casas resultaron afectadas, lo que quiere decir que más de 100 familias pudieron haber sido víctimas de este, que es sin duda uno de los delitos más graves y sabe que Puebla es el estado que mayor número de fugas tiene en el país. Grave, grave porque no se resuelve, porque cada cinco minutos se siguen descubriendo más precisamente tomas clandestinas. Grave, grave esto. Gracias a los amigos que nos están escuchando el día de hoy en la 1280 aquí en la capital poblana, en la que buena, en Ciudad Cerdán en el 93.5, en el norte del estado, Radio Jicotepec en el 92.7, y también allá en el 570, en la magnífica, en el 980 de Izúcar de Matamoros. Estamos también en www.lodehoy.com.mx y nos puede seguir a través de LDH Noticias en Facebook, Instagram, Spotify, Twitter y por supuesto en nuestro canal de YouTube, LDH Noticias. Vámonos de inmediato con la información, los detalles, los hechos que nos comenta mi compañero Silvino Cuate de esta, que sin duda fue un domingo, un domingo de infierno el que se vivió en San Pablo, Xochimeguacán. Silvino, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues efectivamente esta mañana el gobierno del estado de Puebla presentó un nuevo informe por la explosión que se registró la madrugada hace domingo en la Junta Auxiliar de San Pablo, Xochimeguacán. El saldo es un deceso, 17 heridos y 184 casas afectadas. Además, ante estos hechos se decretó dos días de luto en todas las dependencias del estado y al momento suman 68 personas que han sido entrevistadas para la averiguación del caso. En el uso de la palabra, el subsecretario de infraestructura Juan Daniel Gómez Murillo informó que para atender esta situación la dependencia de su cargo logró definir dos perímetros. El primero, al que se le denominó zona cero, tiene una superficie de 9.895 metros cuadrados. Se cuantificaron de manera preliminar 45 viviendas que están totalmente colapsadas o en daños de caerse. El segundo perímetro, al que se le llamó zona naranja, tiene una superficie de 28.065 metros cuadrados. En este lugar se concentran 32 viviendas con un daño moderado, es decir, que tuvieron afectaciones en cancelerías, portones y probablemente colapsarían en algunas partes mínimas de las viviendas. También se identificaron 107 viviendas con daños menores, pues registran vidrios rotos y daños en portones. Sin embargo, una vez que la coordinación estatal de Protección Civil haya determinado que ya no es peligroso estar en ese punto, se podrá hacer limpieza en los lugares. También en relación al total de las personas afectadas, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que se tuvieron 17 ingresos a nosocomios, de los cuales 3, como lo comentaste, ya fueron dados de alta. Son pacientes adultos que presentaban quemaduras de primero y segundo grado, equiparables con las quemaduras solares. Mientras que 14 se mantienen hospitalizadas, 8 graves, 5 están intubados, que se consideran clínicamente como el gran quemado. Son pacientes muy graves, mientras que 6 se encuentran delicados también y, como lo comentaste, están siendo atendidos. Indicó que la distribución es la siguiente. 9 pacientes están en el Hospital General del Norte, 2 en la unidad de quemados entre la hematología y ortopedia y 3 pacientes en la unidad de quemados de pediatría de Niño Poblano. Por su parte, el general de la Sedena, José Alfredo González, dijo que hay nuevos binomios caninos buscando a personas y esto se iba a clausurar como a las 12 y media, más o menos, que es cuando se iba a seguir con la siguiente etapa, que ya era la limpia. Agregó que este fin de semana, el Ejército y la Guardia Nacional localizaron 8 tomas clandestinas y se aseguró una caja seca y una pipa vacía. Las tomas se detectaron en la siguiente forma. En el municipio de Tepeca fue 1, en San Mateo Tlalancaleca fueron 2, en Santa Rita Tlahuapan 1, en San Martín Tlalucan 1, en Los Reyes de Juárez 3 también se incrementaron los efectivos a 1,160. Por su parte, el director de Pemex, Javier González, dijo que a las 2.20 am se reportó la fuga de gas por la toma clandestina. A las 2.78 se suspendió la operación de este bloque que se encuentra adentro de la tierra y a las 2.50 horas se registró aproximadamente las cuatro explosiones. Posteriormente, a las 6.16 horas de ya este día, como tal, Pemex reinició los trabajos de sondeo y como tal, a las 4.30 de la madrugada, 4.53 de la mañana, concluyen los trabajos y oficialmente queda inhabilitada toda la toma clandestina. Destacó que Pemex, pues al momento, tiene identificado un camión, como lo comentaste, de hidrogas, ¿qué podría hacer un sospechoso? No se sabe si la empresa está involucrada o las personas que conducen dicho vehículo pues son las responsables de esta toma clandestina. Escuchamos parte de lo que mencionó. ...traba al interior. Es muy similar el logotipo que aparece aquí a una razón social que se llama hidrogas. Ahí la tienen en la imagen. Esta era la pipa que estaba conectada. Y pertenece a esta razón social. Posteriormente, podemos poner la imagen de la estación de carburación de gas que tenemos enfrente del kilómetro 588. Efectivamente, como menciona el señor gobernador, el tratamiento de gas es muy especial. Y si podemos ver los medios que estuvimos el día de ayer, la logística de la zona, era muy fácil ingresar a ese lugar. Están las rodadas de los autotanques y salían hacia la vía. Es lo que ordinariamente ha venido ocurriendo, lo que nos estamos topando en el municipio de Puebla, en San Martín Texmelucan. También comentarte que en su intervención, la secretaria de Gobernación, Ana Lucia Gil Mayoral, informó que bomberos del Estado hicieron el retiro de 76 cilindros de... Perdón, de 76 cilindros, de 96 cilindros de gas, y estos poseerán de 20 y entre 30 kilos. Indicó que hay dos albergues habilitados en la secundaria federal Adolfo López Mateo, con 81 personas, y el Templo de los Mormones, con 34 personas, y el auditorio de la colonia Villafrontera fue habilitado para darle el apoyo a las Fuerzas Armadas que venían de México. En su intervención, el gobernador Miguel Barroza Huerta reiteró que su administración será a cargo de los pagar todos los daños de las viviendas. Además, el DIF municipal y esa tarja serán los lugares para la recolección de víveres que deseen donar los poblanos. Enfatizó que el DIF del Estado de Puebla será quien encabece la campaña de ayuda, como ocurrió en el caso del huracán Grace. Agrego que este lunes se emitirán dos decretos estatales para... Un decreto para establecer dos días de luto ante esa tragedia, y habrá muños negros en todas las oficinas del gobierno del Estado. El presidente municipal de Puebla, Dorotra Rivera Pérez, anunció que al lugar de los hechos hay 159 personas desplegadas en la zona cero, y al momento se tiene presencia también en las albergues. Y también comentarte algo importante, que el número de atención al que pueden comunicarse los poblanos, si tienen algún tipo de daño, es el 22-26-18-39-17. Reitero, 22-26-18-39-17, al que todos los poblanos pueden comunicar para pedir ayuda, Fernando. Bien, pues ahí están los hechos. Una reconstrucción de todo y vamos a estar muy atentos a lo que suceda. Ahora, precisamente, vamos a la zona cero, ahí con don Gustavo Ariza Salvatore, encargado de Protección Civil del municipio, para que nos dé los detalles. Gustavo, muy buenas tardes, y pues qué lamentable que esto ocurra, pero tú ya lo habías advertido con mucha anticipación de los riesgos que se estaban corriendo por las tomas clandestinas. Muy buenas tardes y gracias. Muy buenas tardes, estimado Fer. Sí, lamentablemente, pues ya, como saben todos, la fuga tuvo consecuencias graves, lo peor en la vida que se pierde, y también todos los daños materiales que se provocan por esto. Cuéntanos, ¿cuál es la situación en este momento que guarda la zona? Parece que ya están terminando de estar buscando, precisamente, si había debajo de los escombros y de toda esta explosión que destruyó hogares, si se habían encontrado cuerpos y algunas otras lamentables consecuencias. Mira, como tal, no hubo cuerpos, no hubo restos de vasos de escombros. Se hizo una búsqueda de primer inicio, o que se temía que poner, que eso fuera así por la gravedad y la cinemática de cómo se encontraban las casas y todo, ¿no? Afortunadamente no, solamente fue una persona que pierde la vida. Esto lo vimos al inicio de la emergencia. Por la caída de una cornisa lo lesionó, lo lastimó y perdió la vida. En este momento, las tareas de búsqueda y rescate se han terminado, se concluyeron el día de ayer por la tarde-noche, y únicamente en este momento se está dando prioridad a la población atender a las personas que se quedaron sin hogar. El alcalde Eduardo Rivera precisamente está en ese momento recorriendo los albergues temporales para ver los requerimientos de las personas, que es lo que se ofrece, y nos ha encargado mucho precisamente la parte de la atención a las personas, el trato humano, a las personas que perdieron prácticamente todo, ver en qué las podemos apoyar, cómo las apoyamos, dirigirlas hacia los centros de apoyo, hacia donde tengan que volver a hacer trámites, donde tengan que volver a hacer prácticamente su vida y seguirla de manera cotidiana. Gustavo Arisa, tú como encargado de Protección Civil, entiendo que están totalmente coordinados la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Puebla, todas las autoridades involucradas. ¿Hay alguna estimación de cuándo empezará a regresar a la normalidad, cuándo la gente podrá regresar a los hogares que no fueron totalmente destruidos, a esta zona que es una zona grande que estuvo afectada? Sí se prevé que se haga un regreso a las personas donde no hubo daños, donde ahorita únicamente se mantiene prácticamente acordonado precisamente para la evaluación de daños, para que puedan todas las autoridades, como tú lo dices, estamos perfectamente coordinados desde las autoridades federales, estatales y municipales, precisamente para hacer la evaluación de los daños, terminar con esta evaluación de los daños, ya que la gente pueda empezar a regresar, pero escalonadamente y ordenadamente en donde sí pueden regresar. Esto puede ocurrir prácticamente mañana o pasado mañana. Vamos a esperar las indicaciones también de Pemex, las indicaciones de infraestructura tanto del Estado como del municipio, porque se está haciendo la evaluación de las viviendas para que esa gente pueda regresar. Gustavo, yo sé que estás muy atareado y perdona que te quite estos minutos, y te hago una última pregunta. ¿Cuál es la recomendación para los vecinos de esta zona afectada, donde también pueda haber tomas clandestinas? Como tú y yo sabemos, las tomas se dan básicamente a lo largo de la autopista México-Puebla, que es donde van los ductos de petróleos mexicanos, desde allá la zona de Esperanza, hasta pasando San Martín Texmelucan, hay siempre riesgos y hay mucha gente que habita zonas de riesgo, que se han ido a plantar ahí o que les han vendido o que no han cubierto con las necesidades. Pero eso sí es un problema de los ayuntamientos, que dijo el gobernador se va a revisar. Pero en este momento, ¿qué se les recomienda a todas las personas que están en estas zonas de riesgo? Primero, que en cuanto vean algo sospechoso, por favor, que hagan su denuncia. Muchas personas están coludidas y muchas personas saben lo que pasa en el terreno de punto y no lo dicen, ¿no? Y lamentablemente pasan estos accidentes donde pueden perder la vida, pueden perder todas sus pertenencias y no lo hacen. Entonces, le pedimos que cualquier persona que vea que entra una pipa a un terreno valvío, que están haciendo algo sospechoso, de inmediato que la audiencia, por favor, al 911, para que nosotros podamos acudir, ya sea la policía, fiscalía, todas las autoridades competentes puedan acudir a estos lugares para que se pueda hacer la prevención de los riesgos precisamente para evitar que pasen estas cosas. No es lamentable que pasen y es lamentable que la gente sepa qué está pasando junto a su terreno, junto a su casa, y no lo digan, ¿no? Y aparte, son zonas donde la gente no puede estar habitando, son derechos de vía, son zonas irregulares donde la gente no puede construir, no puede escarbar, no puede habitar. Entonces, que se eviten de hacer esto porque las consecuencias son muy grandes. Pues, el reto es enorme. Muchas veces la gente no denuncia, hay que reconocerlo, por temor a la peligrosidad de los delincuentes, pero hay también denuncias que son anónimas, que bien pueden ser a través del 911, y si no entiendo, hay una línea también de la defensa nacional para poder hacer, si no estoy mal, de 088, la que hay. 089. 089, pero que se hagan, que se hagan las denuncias, es parte, es lo que garantiza su vida y la de sus familias. Así es, sin nogar las dudas, es lo que va a salvar la vida a la gente. Gustavo Ariza, Salvatore, horas intensas las que has vivido desde ayer y seguramente esto no va a terminar hasta que no empiece, poco a poco, paulatinamente y con orden a regresar la normalidad. Así es, ver, se hará de manera paulatina, escalonada y con mucho orden. Gustavo, como siempre un gusto, te agradezco muchísimo. De que ser, gracias a ti, saludos. Buenas tardes. Bueno, pues ahí lo tiene usted, ahí está, está él en la zona 0, ahí están viendo precisamente lo que está pasando y lo que están haciendo, pero no van a regresar, será hasta mañana cuando empiece paulatinamente y con orden a regresar las personas que viven ahí y que no se descayeron sus casas, las otras van a permanecer en, pues, en los lugares, los que ya, el gobierno ya determinó, hay incluso alguno que está coordinado por la defensa nacional, precisamente para darles a los damnificados apoyo. Y en este sentido, Aure, cuéntanos, el sistema estatal DIF está encargado de recabar precisamente apoyo de los poblanos, de los particulares para San Pablo, Xochiméhuacán, para los afectados. Pues efectivamente, Fernando, como bien lo mencionas, además de los dos centros de acopio que el sistema estatal y municipal DIF habilitaron en apoyo a las personas afectadas por la explosión que se dio en la Junta Auxiliar de San Pablo, Xochiméhuacán, pues también ya particulares en Puebla y vecinos también de Tlaxcala están solicitando sumarse a la campaña solidaria con la donación de insumos y ropa para damnificados. Quienes deseen hacer esta donación mencionaron pueden acudir con alimentos enlatados y ropa en buen estado al Centro de Convivencia Familiar y el Centro de Justicia ubicado sobre la ONCE SUR número 11.921 de la colonia Ex Hacienda. Esto en un horario de 9 a 3 de la tarde y esto bueno como parte del Poder Judicial y para quienes están también en Tlaxcala porque recordemos que varios de los damnificados poblanos pues tuvieron que ir hacia ese lado del estado comentarte que también en Chiconcingo pues ubicaron sobre el Zócalo un espacio donde estarán recibiendo también desde productos para la higiene femenina y bucal hasta alimentos para bebés detergente y bolsos para basura. Otro de los municipios comentarte Fernando también que está apoyando en esta colecta de víveres pues es Tenancingo y mencionar que en Puebla como bien lo decía las instalaciones del sistema estatal DIP ubicado sobre las 5 de mayo pues es un centro de acopio y el segundo está en el DIP municipal ubicado en la avenida Eduardo de San Baltasar Campeche ambos pues estarán funcionando de 9 a 6 de la tarde Fernando y bueno también comentar que se está haciendo una cadena en redes sociales solicitando el apoyo precisamente para todos los damnificados de esta Junta Auxiliar Poblana Fernando Muy bien e incluso el líder del Congreso Sergio Salomón Céspedes habló del apoyo que debemos darle al WhatsApp que se abrió precisamente para dar apoyo Efectivamente el líder del Congreso local Sergio Salomón Céspedes Peregrina respaldó el uso de WhatsApp 22, 26, 18, 39 y 17 así como el 911 que las autoridades abrieron para dar atención ciudadana a quienes resultaron afectados de esta explosión en Xochimihuacán en tanto también mencionaste Fernando que diputados locales pues han empezado a ser ya recorridos a pie en la zona cero y es que a nombre de la 61 legislatura Céspedes Peregrina lamentó que esas prácticas ilícitas como una toma clandestina pues sigan poniendo en riesgo la vida de cientos de familias y bueno ya también por su parte el coordinador de diputados del PAN Eduardo Alcántara confirmó que el tema será discutido en el Congreso local para definir si hubo o no omisión de la pasada administración municipal que estuvo encargada pues estuvo al frente Claudia Rivera Vivanco para atender el llamado que hizo el presidente auxiliar de esa zona César Juárez desde el 2020 por la presencia de ductos en la hora declarada pues zona cero Fernando estaremos atentos gracias Saure gracias vámonos con mi compañera Alma Méndez ella recorrió la zona y bueno pues los habitantes de la junta auxiliar de Xochimihuacán tienen tienen una opinión y le piden a la autoridad actuar te escuchamos Alma gracias gracias Fernando muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio pues como bien comentas vecinos de la colonia Villafrontera Nueva San Salvador y Camino Atlantepango pidieron a la autoridad municipal y estatal realizar una revisión minuciosa en dichas zonas debido a que desde el 2017 se han encontrado tomas clandestinas de gas y gasolina y bueno pues aseguraron que también que estos eventos se vuelvan a repetir pues estas colonias antes citadas se han encontrado tomas clandestinas es una bomba de tiempo para las zonas habitacionales que se encuentran en el lugar esto después de la exclusión que se solicitó en la Junta de Ciudad de San Pablo de Chimahuacán ya que estas colonias se encuentran a 5 metros de la zona del cine y bueno pues fue la señora María González de la colonia Nueva San Salvador quien recordó que el año pasado en los campos de fútbol de dicha colonia se encontró una toma clandestina que si vio a ser controlada a tiempo si existe la preocupación de vecinos ya que mientras esta se taponeó se encontró otra cerca de ahí y bueno pues lo mismo pasó con Martín Fuentes vecino de Camino a Tlatepango quien aseguró que en la zona existe gran movilización por las noches de camionetas incluso dijo que vecinos han visto como una casa ubicada en dicho lugar solo tiene construida la fachada pero adentro existe una toma clandestina y eso hace que bueno pues ellos vivan todo el tiempo en sus obras eso está lo que comentan nosotros estábamos en la sala de espera una fuerte explosión y un temblor horrible ahí en el hospital entonces fue como de repente pues nos salimos corriendo todos porque pues se escuchó muy feo y temblaban los cristales más que estábamos a un ladito de ellos pues precisamente también por eso tomamos más precaución más rápido y pues de ahí nos volvimos a regresar al hospital dado que para buscar a nuestro paciente que estaba ahí entonces este comentarte Fernando que bueno lo que acabamos de escuchar es precisamente un testimonio de una persona que estuvo en el hospital de Rafael Moreno Valle que se encuentra sobre autopista y bueno pues ella nos contó precisamente su experiencia en el hospital cuando necesitó dicha explosión y bueno pues ella nos comenta que se encontraba en este hospital debido a que su padre se encuentra convaleciendo y bueno pues solo escuchó un estruendo inmediatamente se escuchó como un temblor y que los vídeos empezaron a zumbar de manera como si estos se fueran a caer encima de ellos por lo que salieron corriendo e inmediatamente regresaron para preguntar por el familiar pero les avisaron que iban a ser evacuados y bueno pues posteriormente regresaron ya al dococomio para preguntar en qué condiciones estaba pues en la persona que está ahí atendiéndose sin embargo no los dejaron ya y bueno pues lo único que sabes que en este momento se encuentra en este lugar comentarte Fernando que esta persona no es de Puebla Capital es de un municipio de Puebla sin embargo si le tocó estar muy de cerca precisamente en este pues en el hospital cuando se necesitó la explosión la información gracias son las 2 de la tarde con 23 minutos 2 23 lo de hoy es estar bien informado no te desconectes en breve regresamos regresamos del 10 al 16 de noviembre el buen fin llega a Coppel piensa en el cel que vas a estrenar con hasta 30% de descuento aprovecha la oportunidad de tener el celular que quieras visita tu tienda Coppel la app o coppel.com y disfruta del buen fin elige tu cel elige usarlo como quieras mejora tu vida Coppel consulta códigos participantes en tienda coppel.com diagonal buen fin mejores herramientas para tu negocio va contrata el nuevo paquete de megacable para tu empresa con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un super precio va de megacable empresas siempre adelante contigo 33 96 90 00 90 tarifa promocional la cndh tiene una deuda histórica con el pueblo de México y en la actual administración nos comprometemos vamos a resarcir el daño cometido durante décadas de simulación y omisiones nuestro objetivo es claro crear una cultura de derechos humanos y velar por la dignidad de las y los mexicanos ante los abusos del poder caminamos juntos en busca de justicia verdad memoria y reparación del daño a las víctimas de violaciones de derechos humanos acércate a nosotros en la cndh defendemos al pueblo lo de hoy es estar bien informado estamos de vuelta con fernando alberto crisanto bien y vamos vamos con más información mi compañera carolina galindo allá en la región de pueble tlaxcala concretamente está muy pegadito san rafael tenan yecac que pues es un municipio muy pegado san martín texmelucan caro galindo y ayer tenían temor porque de pronto pues no fue una fuga parece que fue de estas abren las válvulas y están controladas pero cuéntanos que es lo que pasó y cuál es la situación que guarda esta región que sin duda también hay temor por lo que pueda ocurrir por las tomas clandestinas fernando buenas tardes a ti en lo que ocurrió la madrugada de hoy en san rafael en yecac perdón el municipio de nativitas que está casi pegadito a santana y al mimiru que es que a las 2.30 de la mañana se escuchó un silbido un estruendo lo que despertó a los vecinos al enterarse que era que se trataba de lo que pareciera ser una fuga de gas de inmediato salieron de sus domicilios autoridades de nativitas habilitaron pues un refugio temporal para que la gente pudiera llegar ahí y conforme transcurrían las horas se confirmó que lo anterior ocurrió al interior de la empresa y gasamex que se ubica en esta comunidad donde pues estaban realizando el desfogue de uno de sus ductos de gas natural por eso se oía ese especie como de silbido que albergar a los vecinos de tenanyecac ya al final de las 6.30 de la mañana del día de hoy todos regresaron a sus casas sin que se reportara algún riesgo por parte de la empresa que opera estas líneas de gas natural afortunadamente solo el susto todo el susto Fernando pero pues recordemos lo que pasó el fin de semana en Puebla Capital entonces pues la gente está alarmada y con razón y con razón te agradezco muchísimo y seguimos en contacto gracias vámonos a vamos con mi compañero Silvino tenemos información de última hora Silvino te escucho bueno a ver comentarte que este fin de semana en la Secretaría de Salud a ver cambiamos entonces de tema yo de pronto pensé que era una nota de última hora pero tiene que ver también con notas importantes que no podemos dejar a un lado vamos a seguir muy atentos a todo lo que está ocurriendo allá en San Pablo Xochemihuacán pero bueno la vida sigue y también continúa y el día de hoy aunque es puente para muchos hoy la Secretaría de Salud dio el reporte de los enfermos de COVID de los contagios que se hicieron hay una tendencia a la baja hay que ver que todo continúa así y le digo que en los panteones la verdad es que la gente se ha portado muy bien con mucho orden y utilizando todas las medidas cumpliendo con todas las medidas sanitarias y los protocolos en la mayoría de los casos te escuchamos Silvino efectivamente comentarte que este fin de semana se registraron 163 nuevos enfermos de coronavirus y 18 decesos actualmente hay 121 mil casos acumulados y 15 mil 973 fallecidos el Secretario de Salud Estatal indicó que el viernes por la noche fueron 64 nuevos enfermos de coronavirus el sábado fueron 59 y el domingo 40 casos en relación a las defunciones el viernes fueron 7 el sábado se contabilizaron 10 y el domingo solo 1 dijo que en todo el estado hay 274 casos activos distribuidos en 34 municipios es decir el COVID tiene presencia en el 15% de la entidad además en todo el sector salud hay 256 pacientes hospitalizados de estos solo 44 están graves por lo que requieren ventilación mecánica asistida la información bueno por lo pronto es la información que tenemos el fin de semana o sea es decir viernes sábado y domingo 263 nuevos contagios de COVID 18 decesos hay una tendencia notablemente a la baja y nada más te pregunto ¿hay campañas de vacunación? por el momento el secretario no anunció una nueva campaña ni siquiera mencionó los datos de las vacunas que se aplicaron este fin de semana que recordemos hubo una campaña extraordinaria en la capital únicamente se limitó a mencionar los datos en específico de COVID bueno estamos entonces atentos muchas gracias Silvino buena tarde vámonos con mi compañera Alma Méndez que tiene más información Alma te escuchamos gracias Fernando comentarte que este primero de noviembre se expone en la catorre de las reliquias de los santos mártires que se encuentran en la capilla de las santas reliquias y de los altavos de San José y San Miguel para que los poblanos puedan visitarlos y bueno pues comentar que la capilla de las reliquias aloja los restos de algunos pues mártires particularmente en la urna central de origen filipinas y bueno pues las reliquias de la catedral podrán ser visitadas este primero de noviembre a las 18 horas y bueno pues las reliquias son objetos relacionados a algún santo y pueden ser de tres grados uno es el fragmento de su cuerpo el segundo grado es el fragmento de su ropa o de algo que fue del santo y bueno pues el tercer grado cualquier objeto que ha sido tocado a una reliquia de primer grado o la tumba de un santo la información bueno hay que decirlo el día de hoy en la catedral por ser las fechas que estamos viviendo hoy y mañana estarán abiertas precisamente la capilla de las santas reliquias y esto en los altares de san jose y san miguel para que la gente que quiera los pueda visitar o sea que están abiertas solamente estos dos días y no se abren en todo el año es la capilla de las reliquias están abiertas de las 10 a las 12 y de la 1 de la tarde a las 6 de la tarde según entiendo Alma así es Fernando con cual comentas efectivamente los horarios son 10 12 13 y 18 horas bien pues vamos a estar muy atentos a todo a todo este asunto muchas gracias seguimos al pendiente bueno y en este momento se están realizando le informo se están realizando los servicios funerarios de Abimael Eduardo de 32 años que murió en la explosión ocurrida este domingo en San Pablo Xochimahuacán se están llevando a cabo estos servicios religiosos precisamente allá en San Pablo Xochimahuacán y bueno pues se ve la tristeza le pongo un audio bueno está fallando el audio que nos enviaron pero le comento no hombre hay una tristeza enorme de los deudos precisamente de esta persona que falleció papá de dos niños Abimael de 32 años de edad y que murió en el tema de la explosión del día de ayer terrible este asunto vámonos ahora hasta fíjese nada más lo que sucede pues ayer en Guaquechula un accidente gravísimo de un volador de Papantla platícanos Paola que día que domingo el de ayer efectivamente el día de ayer aquí en el municipio de Guaquechula bueno pues como es una tradición allá en el atrio del ex convento de San Francisco se presentan los conocidos voladores de Papantla pero pues desafortunadamente en esta ocasión uno pues no se amarró bastante bien es lo que dicen algunas versiones y al momento de comenzar la danza pues cayó de aproximadamente 15 metros de altura justo cuando se estaba haciendo la presentación y pues estaban espectadores alrededor de 50 personas después de esto la gente se acercaba a querer auxiliarlo pero de alguna manera la persona en ese momento perdió el conocimiento y fueron llamados los elementos de Cruz Roja para darle la atención de manera inmediata así como elementos de la policía municipal supimos la oportunidad de platicar al presidente municipal Raúl Manini dijo que de inmediato se le prestó la atención necesaria fue trasladado al complejo médico Gonzalo Arribarronte al momento su condición médica es estable tiene fracturada un brazo y lo que es también una pierna pero fuera de eso pues afortunadamente está estable esta persona oye contra el golpazo que fueron fueron más de 20 metros no estoy mal sí efectivamente platicamos con la persona unos dicen que eran 15 metros otros dicen que eran 25 pero bueno la cantidad y el golpe sin duda alguna platicamos con otras personas y nos decían siempre los voladores se encomiendan se bendicen y esta en esta ocasión pues sí les ayudó porque esta persona pues cayó sí por desconocimiento pero afortunadamente no pasó a mayores solamente fue fracturas la fractura de brazo y la pierna pues mira no son cosas menores pero contra eso muchos pierden la vida al caer de tal distancia gracias Paula buenas tardes y festeja con Esplanada Puebla su tercer aniversario recuerda que los miércoles es de estacionamiento gratis presentando tu ticket de consumo en locales de entretenimiento visita Esplanada Puebla y pasa un momento inigualable aplican restricciones por otra parte le comento que en Izucar de Matamoros mediante un fuerte operativo de la policía municipal de Izucar informa mi compañero Uriel Mendoza ingresó a una vivienda ubicada en la segunda privada de Guadalupe Victoria en la colonia La Paz de Izucar de Matamoros donde cinco personas fueron aseguradas y recuperaron objetos robados de acuerdo a los reportes de la autoridad esa vivienda mantenía una intensa actividad nocturna con música, alcohol y el ingreso de hombres, mujeres y menores fue luego de un cateo que se logró recuperar objetos robados como bicicletas pantallas celulares y objetos de dudosa procedencia no hombre será una pandilla la que estaba ahí de ladrones y por otra parte en tu despensa centralera llega hasta tu casa sin costo adicional en apoyo a tu economía familiar los mejores productos al precio de la central de abasto llama al 222-379-0101 compara precios nosotros te ayudamos a realizar tu despensa compra tu despensa centralera desde 285 pesitos reactivemos la economía de Puebla llama al 222-379-0101 y pide tu despensa centralera son las 2 con 35 lo de hoy es estar bien informado no te desconectes en breve regresamos regresamos del 10 al 16 de noviembre el Buen Fin llega a Coppel piensa en el cel que vas a estrenar con hasta 30% de descuento aprovecha la oportunidad de tener el celular que quieras visita tu tienda Coppel la app o coppel.com y disfruta del Buen Fin elige tu cel elige usarlo como quieras mejora tu vida Coppel consulta códigos participantes en tiendecoppel.com diagonal Buen y un fin lo de hoy eres tú tu opinión nos interesa deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583 comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583 garantizar servicios gratuitos de salud en urgencias médicas donde está en peligro la vida o asegurar la atención integral de la mujer en el embarazo parto y cuerperio prevenir muertes súbitas cardíacas y mantener la vigilancia epidemiológica del COVID en el Senado se aprobaron por unanimidad reformas a la ley general de salud para que los mexicanos tengan mejores servicios públicos y gratuitos Senado de la República Sexagésima Quinta Legislatura Lo de hoy es estar bien informado estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto La tecnología es lo de hoy mantente conectado bien y los grunes está con nosotros y le agradecemos mucho al doctor Jorge Luis Coronel Fuentes profesor investigador del tecnológico de Monterrey Campus Puebla y consultor en marketing digital hoy en Puebla Tecnológica Jorge Coronel nos habla sobre la peligrosa tendencia de ataques ransomware te escuchamos Jorge gracias buenas tardes a ver tenemos un problema un pequeño problema para pasar la colaboración de Jorge Luis Coronel vamos a ver si ya lo tenemos en la línea ya estamos un aumento en los ataques globales de ransomware este tipo de ataque pues bastante complejo y ha subido a 495 millones hasta la fecha en lo que convierte al año 2021 en el peor año de acuerdo con los registros de la empresa denominada SonicWall SonicWall señala que a partir de junio se ha visto un incremento importante de estos ataques de acuerdo con el informe de seguridad de esta empresa SonicWall se ha registrado un aumento de 148% en los ataques de ransomware globales durante el tercer trimestre del 2021 como ya decía con 495 millones de ataques ransomware registrados esto el impacto que tiene es que se ha convertido en una tendencia ascendente poco imaginable y además que representa un riesgo importante para empresas proveedores de servicios gobiernos ciudadanos y por supuesto los internautas así lo señala SonicWall el daño mundial que pueden causar estos ataques es bastante impactante y en términos económicos recuerden que daña infraestructura información servicios lo cual los montos pueden ser de millones de millones de dólares si los vamos contabilizando ha sido el año más activo por el ransomware registrado y muestra signos de desaceleración en junio se dio el récord histórico de 78 mil millones 78.4 millones de estos ataques maliciosos y las técnicas también lamentablemente van evolucionando van cambiando es decir no solo recibes elementos muy sencillos como dale click aquí o ten una descarga y entonces se da este ataque de virus te llevan ya por diferentes elementos te van llevando como por pasos cada vez los ataques son más complejos para que ni siquiera te des cuenta y entonces el ciberdelincuente pueda lograr su objetivo y hoy demuestran un conocimiento una planificación y una educación en términos de ejecución mucho más profunda mucho más problemático así que tenemos que ser muy cuidadosos con todo lo que nos llega inclusive de fuentes que confiamos hay que verificar la información no dar click en donde en elementos o en anuncios o en avisos o en mensajes que no estamos seguros de por qué nos están compartiendo esas informaciones mejor preguntar o hacer un double check y por supuesto tener siempre actualizados nuestros sistemas operativos y sistemas de protección antivirus la ciberdelincuencia hoy demuestra un conocimiento decíamos muy fuerte entonces pues bueno y esto seguirá cambiando lamentablemente es una tendencia que seguirá a la alza porque estamos evolucionando en todas las herramientas digitales y en todas las plataformas digitales y el ejemplo de esto es el metaverso ahora que facebook cambia a meta bueno pues este espacio también de interacción de comunicación de la manera de hacerlo presenta y nos pondrá en retos para cuidar la ciberseguridad sin duda encontrarán otras brechas para generar nuevos tipos de ataques así que hay que ser muy cuidadosos y estar muy bien informados pues hasta aquí lo que tenemos hoy en Puebla Digital para ustedes a través de lo de hoy mi nombre es Jorge Coronel pásenla muy bien nos vemos y nos escuchamos la próxima muchas gracias Jorge Luis como siempre importante las advertencias que nos haces importante y gana dinero sin descuidar tus estudios únete a CAE Contact Center te ofrece un sueldo base competitivo y atractivas comisiones capacitación 100% pagada prestaciones de ley turnos de medio tiempo y un agradable ambiente laboral que esperas tu momento es ahora manda un whatsapp al 221-561-1713 para agendar tu entrevista no necesitas experiencia si buscas estabilidad y oportunidad de crecimiento CAE Contact Center es tu mejor opción llama al 221-561-1713 son las 2 de la tarde con 42 minutos vamos con Aure Aure que tal muy buenas tardes te escuchamos Aure buenas tardes pues comentarles que a partir de este 1 de noviembre y hasta el 15 de diciembre ciudadanos pues han empezado a participar ya en el ejercicio de recolección de firmas para impulsar la renovación de mandato propuesta por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador Alejandro Armenta también confirmó este día que desde el Senado pues el grupo parlamentario por Morena está trabajando en la conformación e instalación de comités en defensa y apoyo a López Obrador bajo el lema el pueblo pone el pueblo quita Armenta Mier llamó a los poblanos a participar en estas actividades y poder lograr así en el caso del Estado de Puebla pues el 3% de la lista nominal de firmas y es que dijo que de lograr el porcentaje requerido pues sería justo en marzo del 2022 cuando las personas puedan acudir a las urnas para votar y bueno evaluar así el mandato de quien está al frente del Poder Federal para que cambie o continúe y bueno pues él se pronunció porque precisamente López Obrador continúe haciendo la cuarta transformación en el país Fernando bueno pues ya están entonces hoy a partir de hoy y tienen un periodo para recabar las firmas que se requieren precisamente para ir a la consulta oye y Eveli Hernández de la Sierra Norte habla sobre temas que ellos temen que el INE les pueda poner pues obstáculos para recabar estas firmas ¿no? Efectivamente Eveli Hernández coordinadora de promotores de la consulta de ratificación de mandato en Puebla así como originarios de municipios de la Sierra Norte advirtieron al INE que pese a las trabas que ponga con la habilitación de plataformas digitales o aplicación móvil que son inábiles en regiones sin internet pues ellos saldrán a pie para lograr compilar así el 3% de la lista nominal en firmas y hacer posible la continuidad de López Obrador al frente del Poder Federal acusaron que el INE no está haciendo parejo y reiteraron que quienes buscan demostrar que el pueblo de México quiere que López Obrador siga al frente del Poder Federal pues saldrán a tocar puerta por puerta para evidenciar a la población invitarla así a que bueno pues siga el presidente Andrés Manuel López Obrador al frente del Poder Federal y ellos dijeron que van a lograr así los 139.555 firmas que se requieren en el estado de Puebla Fernando Muchas gracias Aure Gracias Son las 2 de la tarde con 45 minutos y le agradezco mucho estos minutos que nos concede la presidenta municipal de Atlixco la doctora Ariadna Ayala porque Ariadna mucho trabajo en estos días y muchos poblanos que vamos a Atlixco porque nos encanta la ciudad nos encanta el trato y todo lo que están haciendo el ayuntamiento de Atlixco Muy buenas tardes y muchísimas gracias Muchísimas gracias Fernando te saludo con el gusto de siempre a ti y a tu auditorio Oye cuéntanos qué podemos encontrar en Atlixco porque bueno todo el fin de semana han estado muy activos desde la semana pasada pero me imagino que esto va a continuar Sí efectivamente pues fíjate que muy contentos con la respuesta de la ciudadanía en cuanto a las visitas a nuestro maravilloso Valle de Catrinas entonces si tú vienes a Atlixco vas a encontrar un ambiente de preservación de tradiciones que tiene que ver con una mezcla de sabores de olores de vista este Valle de Catrinas está perfectamente bien acompañado con cinco Catrinas monumentales de cinco metros de alto y que tienen la bondad y la maravilla de que fueron pintadas por nuestros artistas locales ahí tú vas a ver esos colores maravillosos en nuestras Catrinas que vienen de manos atlisquenses de muralistas atlisquenses y bueno pues eso sin duda alguna ha sido un gran atractivo que nos ha propiciado una visita muy importante todos estos días que hemos estado ya de fiesta oye Ariadna bueno el Valle de Catrinas no es fácil llegar a él encontrarlo si tenemos instaladas las cinco dos en el Zócalo una en la plazuela de Fray Toribio que también la conocemos como la explanada de la iglesia de San Francisco otra en el en la plaza en el Parque de la Soledad y otra en la antigua estación del tren ahí es donde están colocadas por diferentes obviamente son pintadas por diferentes artistas se buscó que la convocatoria fuera muy abierta para que tuviera permitir la participación de todos oye pero eso nos va a dar la oportunidad de caminar a Atlixco de conocerlo mejor porque además todo está muy ordenado y muy limpio hemos estado trabajando mucho la verdad es que las áreas responsables están muy comprometidas en generar el espacio tanto de responsabilidad sanitaria porque se anda repartiendo gel sanitizante cubrebocas todo el tiempo invitándole a la población que nos visita que también se lo ponga y al mismo tiempo bueno pues que tengan las condiciones de limpieza y de dignidad que se requieren para que la gente pueda caminar efectivamente porque puedes hacer el recorrido a pie y también lo puedes hacer en tu vehículo para quienes no quieran bajarse de su vehículo el diseño propio de nuestro Valle de Catrinas permite hacerlo también desde sus automóviles no hombre pero Atlixco tiene tantas cosas que ver y tiene tantas cosas que comer y tiene flores que comprar y tiene helados que disfrutar no hombre por favor es una gran invitación la que nos hace Ariadna y yo creo que pues muchos poblanos ya no estamos preparando para ir a Atlixco sino hoy en la tarde mañana al más padrísimo Fernando te comparto que los prestadores de servicios los hoteleros y los restauranteros se sumaron en la encomienda y puedes ver en algunos restaurantes a gente caracterizada que reciben además con sus propias ofrendas y te reciben con platillos innovadores le estamos apostando mucho al tema de la innovación por eso el que hacer de las Catrinas además de una mejor administración y del dinero de los atlisquenses fue una apuesta innovadora y entonces tú encuentras productos por ejemplo para degustar que son propios del cempasúchil ¿no? claro de los paisajes maravillosos que tú ves en los campos los compañeros que se dedican a los turisteros decimos que se dedican a hacer recorridos y proyectos en tranvía bueno pues te llevan a los campos que te pueda sacar fotos con nuestros maravillosos paisajes y te llevan también a un trayecto que se realiza de fortalecimiento de rutas turísticas como la ruta de las leyendas que va hacia una de las juntas auxiliares que es Metepec con toda la explicación ahí histórica que se requiere y bueno sin duda Atlixco es mucho más de lo que muchas veces imaginamos están teniendo mucho acompañamiento de quienes han trabajado la parte histórica y les van explicando a nuestros visitantes desde los murales de palacio desde los edificios que vas viendo alrededor que bueno recordemos que Atlixco es un municipio de 442 años con toda una riqueza histórica que compartir y que bueno pues en este trayecto tú puedes descubrir nuevas cosas que de repente pasas junto y no te sabes la historia bueno estamos fortaleciendo también estos temas identitarios de los que los atlisquenses nos sentimos tan orgullosos pues acepto la invitación y ahí estaré si no esta tarde mañana sin duda porque vale mucho la pena y la verdad se disfruta mucho Atlixco Ariadna Ayala Camarillo te felicito por el trabajo que estás haciendo y estoy seguro que los poblanos que vayan de donde vengan del sur del norte del estado y que pasen por Atlixco van a quedar encantados con lo que están realizando pues aquí los recibimos con los brazos abiertos y con mucha responsabilidad en el tema sanitario en el tema de seguridad pública con todas las dependencias muy articuladas muy trabajo solidario y con el mejor de los ánimos Ariadna Ayala Camarillo presidenta municipal de Atlixco gracias por estos minutos gracias a ti Fernando buena tarde buena tarde bien y vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente sobre el tema de pues el asunto de los parklets y de la cámara de la industria restaurantera Alma gracias Fernando pues comentarte que debido a que los indigentes usan los parklets como dormitorios es necesario regularlos así lo comentó la presidenta de la cámara nacional de la industria de restaurantes y alimentos condimentados la canina Olga Méndez Juárez y es que bueno en entrevista la representante de este sector consideró que la autoridad municipal que está a cargo de estos espacios debe cuidarlos pero en conjunto con los restauranteros podrían firmar acuerdos de comodato para dar mantenimiento y limpieza a estas estructuras que tuvieron el objetivo de ayudar a los establecimientos ante los embates de la pandemia por COVID-19 y bueno pues en otro orden de ideas Fernando te comento que serán alrededor de 120 los empleos directos más un número similar de indirectos los que se quedarán con la apertura de estos restaurantes en Puebla para antes de fin de año así lo reveló Olga Méndez Juárez y bueno señaló que una vez que se decretó la apertura total de la escenomina en Puebla se reactivarán las inversiones que se frenaron por la emergencia sanitaria post-COVID-19 la información bien oye por otra parte en temas de pues las compras que se están haciendo en línea ¿qué es lo que más compramos los mexicanos y los poblanos en especial? como bien comentas Fernando los teléfonos celulares las tabletas sistemas de audio consolas y videojuegos son los artículos más vendidos y comprados por mexicanos por internet así lo reveló la asociación mexicana de ventas online y bueno pues de acuerdo con el estudio de ventas online de electrónicos y videojuegos 2021 7 de cada 10 internautas mexicanos han adquirido algún artículo de la categoría electrónicos durante los últimos dos años y de este porcentaje el 68% han utilizado en algún momento este canal digital la información Fernando muy bien pues estaremos estaremos pendientes de todo esto que son las compras que hoy se acostumbran online y lo que estamos comprando los poblanos muchas gracias seguimos al pendiente son las 2 de la tarde con 52 lo de hoy es estar bien informado no te desconectes en breve regresamos regresamos mejores herramientas para tu negocio va contrata el nuevo paquete de megacable para tu empresa con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un super precio va de megacable empresas siempre adelante contigo 33 96 90 00 90 tarifa promocional del 10 al 16 de noviembre el buen fin llega a copel piensa en el cel que vas a estrenar con hasta 30% de descuento aprovecha la oportunidad de tener el celular que quieras visita tu tienda copel la app o copel.com y disfruta del buen fin elige tu cel elige usarlo como quieras mejora tu vida copel consulta códigos participantes en tiende copel.com todo comienza con la confianza una amistad una familia y también denunciar un acto de corrupción confía en la secretaría de la función pública somos servidores públicos ciudadanos como tú recibimos tus denuncias e investigamos con profesionalismo y convicción para denuncias sobre la administración pública federal ingresa a cidec.funcionpublica.gov.mx para seguir combatiendo la corrupción confía en tu denuncia secretaría de la función pública gobierno de México la bancada naranja llegó para poner a las personas al centro y sus causas al frente gracias a tu confianza ahora somos más en los distintos congresos de todo el país dando la batalla para un mejor futuro lucharemos por un México en paz con energías limpias acceso a la salud de calidad y en el que todas las mujeres vivan libres seguras y sin miedo no te vamos a fallar vamos a demostrar que México si tiene una mejor opción lo de hoy es estar bien informado estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto le comento que el INE el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acaba de aprobar que si van a aceptar las firmas en papel de quienes apoyan precisamente la revocación de mandato del presidente López Obrador porque escuchábamos las notas precisamente de que se están levantando hoy y solamente iban a ser por apps pero ahora se va a permitir en papel vamos con Caro Galindo que tiene información de Panotla te escuchamos Caro Fernando buenas tardes pues sí comentar de lo que ocurrió en el vecino estado de Tlaxcal específicamente en el municipio de Panotla que se ubica en la autopista México perdón Tlaxcala San Martín donde lamentablemente durante la madrugada de hoy un comando armado ingresó a la casa del exedil de Panotla Eymar Grande y asesinó a su padre de 70 años de edad además se reportó que de este hecho el exalcalde de Panotla que terminó hace algunos meses pues también resultó herido junto con otro de sus hermanos y se reportan como graves en un hospital de la entidad Tlaxcalteca oye pero entonces terrible no Panotla está pegadito a San Martín Texmelucan está sobre la autopista Tlaxcala San Martín en el acceso justamente a Tlaxcala ahí está Panotla no pues son nuestros vecinos que hacemos 15 minutos en autopista de San Martín a Tlaxcala verdad oye y en Santana y en Santana Chalbimilulco también otro hallazgo el día de ayer el hallazgo del cadáver de un hombre de aproximadamente 35 años de edad sobre un camino de terracería allá en la zona industrial decirte que el cuerpo permanece en calidad de desconocido solamente se viste ropa deportiva y el día de ayer la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de cadáveres ¡ah! terrible gracias Caro gracias Fernando vámonos con mi compañera Paula Aroche regresamos al tema de Huaquechula Paula te escuchamos ¿qué tal? muy buenas tardes y sí efectivamente en punto de las 2 de la tarde pues empezaron a tocar las campanas y también a pues tronar algunos cuetes esto como símbolo un significado de que las ánimas ya están comenzando a llegar a lo que es el municipio de Huaquechula y es que aquí la tradición es que los familiares salen a recibir a las almas de sus fieles con agua bendita un camino de Cempasuchi rezando y acompañados también de familiares y amigos en esta ocasión son más de 50 las ofrendas que están colocadas aquí en el municipio de Huaquechula el mismo que está pues prácticamente llevando a cabo todas las medidas de sanidad podemos ver a Policía Estatal Municipal así como en la entrada se está colocando gel antibacterial se necesita el uso obligatorio de cubrebocas y también es sanitizante en lo que hace el templo de San Francisco se colocó lo que es este recorrido de las ánimas que es dedicado a las personas que este año murieron por el tema de la pandemia así que pues una invitación está para que vengan a este municipio de Huaquechula el cual estará las puertas abiertas todo este día parte de la noche y también hasta el día de mañana que se cierra que es prácticamente hasta las 2 o 3 de la tarde bien pues hay que ir temprano entonces a Huaquechula así es muy temprano para poder visitar estos pueblos algunos porque si es un poco cansado de estar recorriendo las más de 50 que en esta ocasión se abrieron y sobre todo hacerlo de manera respetuosa por el dolor que todavía algunos tienen por la pérdida de su familiar muchísimas gracias Paula buenas tardes y vamos con mi compañera Janet Bonilla que está en Libres Janet te escuchamos buenas tardes hola Fernando muy buenas tardes comentarte que este 2 de noviembre se espera la llegada de al menos 4 mil personas al Panteón Municipal de Libres para llevar flores a las tumbas de sus seres queridos es por ello que Seguridad Pública Municipal Vialidad también Municipal y Protección Civil de Libres montarán un operativo o ya han montado un operativo desde hace unos instantes podemos observar en las afueras del Panteón un filtro sanitario que colocaron las autoridades ya para tener todas estas medidas que se requieren aplicar el gel antibacterial y también invitar a la ciudadanía que porte el cubrebocas y sobre todo salvaguardar la integridad de los asistentes esto lo dio a conocer el director de Protección Civil Municipal Miguel Alcántara por otro lado el edil del municipio Armando Ruiz dio a conocer a este medio que el ayuntamiento estará trabajando de manera habitual estos días primero y dos de noviembre debido a que recientemente recibieron la administración y hay temas pendientes y prioritarios que no pueden esperar uno o dos días esta misma idea tiene toda la administración para estar trabajando y brindar el apoyo necesario a la ciudadanía Fernando bien muchísimas gracias buena tarde bueno y por otra parte le comento que niega un juez frenar tope a los precios de gas además que le platico que la FIFA suspendió público en dos partidos de la selección mexicana por el grito homofóbico ya sabe usted cuál es dos partidos no se celebrarán con público de este periodo de eliminatorias y por otra parte Netflix anuncia aumento de sus precios en su servicio seguramente usted conoce lo que le estoy hablando y no sería raro que lo ocupe gracias por haber estado con nosotros es lunes mañana es día 2 mañana mucha gente no trabaja va a estar precisamente en la celebración de todos santos nosotros estaremos aquí en punto de las 2 de la tarde por lo pronto pásenla bien hasta mañana gracias Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de hoy radio lo de hoy radio te esperamos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia en la cobertura más amplia a nivel estatal y síguenos en internet www.lodehoy.com.mx y en nuestras redes sociales como arroba ldh noticias lo de hoy radio y en nuestras redes sociales 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 ¡Gracias!